Capítulo 20. Tres años después. De verdad esta vez. Vegeta y Goku estaban sentados en los Cimeles Training Grounds flotando en posición de loto y manteniendo sus formas Super Saiyan 4. Pasaron casi 15 años tratando de aumentar el poder de su multiplicador antes de avanzar en la comprensión de todos los aspectos de la forma final de la rama de transformación dorada. Solo se hicieron más fuertes cuanto más permanecieron en esa forma, y el multiplicador aumentó más rápido cuando el Saiyajin estaba en combate. Arrasaron cada campo en crecimiento de frijoles Senzu varias veces mientras sus poderes continuaban aumentando más allá del sentido común. Incluso lograron mejorar la forma primordial Super Saiyan. Al perfeccionarlo, sus ojos adquirieron un color dorado oscuro sólido, como si las llamas de SS4 estuvieran completamente controladas. Su cabello perdió el atractivo salvaje y volvió a un estilo de forma base, y en lugar de un aumento de 40 veces a su modificador Super Saiyan más alto, se convirtió en un aumento de 50 veces. Pasaron otros 15 años dentro de los campos de entrenamiento, el multiplicador de Vegeta y Goku había aumentado en 2000. Su multiplicador general en primal Super Saiyan fue un asombroso 350,000 para ambos. Abrieron los ojos y cada uno reveló sus llameantes iris dorados y pupilas negras. Con el multiplicador Super Saiyan 4 habiendo alcanzado 7000 veces su base, los dos Saiyans se miraron las manos con emoción. Vegeta aterrizó en el suelo y respiró hondo, finalmente entiendo por qué se llama habilidad de transformación, dijo Vegeta en voz alta. ¿A qué te refieres? Preguntó Goku mientras se estiraba sintiendo el poder del verdadero Super Saiyan 4. Cuando nos transformamos, ¿por qué nuestros cuerpos no explotan por el aumento repentino de Ki? Vegeta respondió a su pregunta con otra pregunta. Goku se rascó la cabeza, es porque la forma Super Saiyan es una transformación de cuerpo completo en lugar de una técnica como el Kaioken. Precisamente, porque nuestros cuerpos se transforman a escala física. Nuestros músculos, huesos y órganos se vuelven lo suficientemente fuertes como para soportar el aumento de la presión, comentó Vegeta. Vegeta flexionó su aura y gritó al cielo mientras se transformaba en un Super Saiyan primal. Energía tranquila y pacífica que crece continuamente, Super Saiyan 4 es realmente el pináculo de nuestras formas doradas. Mientras que, por otro lado, se podría decir que el cuerpo primordial que recibimos en primal Super Saiyan es un físico a nivel de Dios. La forma de Dios Super Saiyan de Trunks no podría darle una ventaja cuando perdonamos en el futuro. Eso debe significar que la forma del Dios Super Saiyajin rojo es un reflejo de que nuestro Ki alcanza el nivel de Dios, Goku inclinó la cabeza. Me pregunto si podemos combinar los dos. Goku inclinó la cabeza y colocó su mano en su barbilla con un gesto de pensar. Ja. ¿Cómo lo llamaríamos? Vegeta reflexionó sobre el nombre. ¿Qué hay del Super Saiyan 5? No, primordial Super Saiyan Dios, dijo Goku con un tono simple. Vegeta vetó el nombre, no, ¿qué tal el verdadero Dios Super Saiyan, uno que es tanto Dios en físico como Ki? Goku negó con la cabeza, el mío suena mejor. Vegeta se rió, lamento discrepar. Los dos comenzaron a chocar cabezas, primero se me ocurrió el nombre, así que puedo elegir. Gritó Goku. Lucharemos para decidir. Vegeta gruñó, y dicho eso, los dos comenzaron una batalla catastrófica. Cada puñetazo y patada era capaz de destrozar sistemas solares enteros, afortunadamente los campos de entrenamiento crecieron con ellos y pudieron manejar las ondas de choque. Vegeta y Goku intercambiaron golpes durante horas. Lucharon durante días enteros sin que ninguno pudiera obtener una ventaja. Después de pelear durante tres días seguidos, los dos Saiyajin estaban echando humo mientras se golpeaban en la cara. Un fuerte estruendo resona en toda el área cuando ambos cayeron hacia atrás. Parecía que iba a ser otro empate, cuando Vegeta de repente usó su hechizo full leal, con gran velocidad apareció sobre Goku y lo golpeó en la cara provocando una explosión masiva. Goku perdió el conocimiento en un instante mientras Vegeta se cruzaba de brazos y lo curaba también. Cuando Goku se despertó, frunció el ceño antes de decir. Tramposo. Vegeta se rió, esta fue una pelea, no un entrenamiento o entrenamiento. Perdiste, Kakorot. Vegeta extendió su mano y lo ayudó a levantarse, Goku suspiró antes de decir. Verdadero Super Saiyan Dios es. Ahora, ¿cómo accedemos a él? Vegeta tenía algunas ideas, pero pensó que necesitaba el consejo de Whis sobre cómo proceder. Últimamente, ha estado tratando de refinar su ki, seguía condensándolo una y otra vez dentro del núcleo de su cuerpo. Sin embargo, Vegeta no sabía si esto estaba funcionando, porque aún no había visto ningún beneficio. Otra cosa que le molestaba era que su Kokoro Ken tenía problemas para mantener niveles más altos más allá de 75. La estructura de hechizos se volvió inestable y constantemente al borde del colapso cuando la empujó a 100 veces la producción base. Las nuevas especificaciones eran que tenía un límite máximo de 100 veces de bonificación y agotaba el 1% de su MP cada 30 segundos. Una vez que hizo los cambios, no había vuelta atrás al antiguo módulo de hechizos. Golpeado por una idea repentina, Vegeta sonrió y respiró hondo, gritando tan fuerte como pudo, llevó su nivel de poder al límite y expulsó todo su ki. Literalmente no le quedaba nada, pero continuó tratando de ir más allá. Sin ki, se quedó con emociones crudas, tratando desesperadamente de recurrir a otra fuente de energía, Vegeta sintió que su cuerpo se debilitaba antes de caer inconsciente. Goku le dio de comer un frijol senzu y gritó, ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco o algo así? ¿En serio, qué fue todo eso? Vegeta sonrió, creo que descubría algo. ¿Vaciar nuestro ki y aprovechar el dios ki? Debería ser posible, pero primero, tenemos que aprender a sentirlo. Tal vez podamos preguntarle a los Kaioshins. Goku se rascó la cabeza, el Kaioke. Vegeta se rió, puede que ni siquiera sean necesarios, este método rudimentario de drenar nuestro ki también podría funcionar. Vegeta recordó como entrenaba en el cañón, todo lo que podía recordar era que Vegeta exudaba un montón de ki imprudentemente. Casi como si estuviera tratando de agotar sus reservas. Cuando estemos fuera de Mortal Ki, debería haber una ventana para que podamos sentir a dios ki. Solo tenemos que seguir intentándolo. Vegeta lo siguió. Goku pensó en lo que dijo y estuvo de acuerdo con su método de entrenamiento. Sin embargo, los dos extrañaban a sus familias y decidieron detener su entrenamiento por un tiempo, luego de viajar de regreso a la tierra decidieron pasar un tiempo con su familia. Después de que Vegeta regresó de la línea de tiempo futura, él y Bulma pasaron mucho tiempo juntos a solas, o como dijo Bulma, tenemos algunas casas nuevas para entrar. Un año después, nació Buya. Vegeta rogó que le permitiera nombrarla, pero Bulma le dio un pellizco y dijo, te dejo la siguiente. Vegeta suspiró y dijo, bien, ganas otra vez. La mamá más fuerte del planeta. Bulma mostró la señal V de victoria con sus dedos. Un año después, Turles regresó con el hermano de Vegeta. Bajando de un buque insignia de Capsule Corporation estaban Tarly y su esposa, la alienígena Tech-Tech conocida como Gure. Solo que ella era una Saiyajin de piel gris con cabello blanco. Esto respondió a la pregunta de Vegeta sobre si fueron o no los genes de Bulma los que volvieron azul el cabello del Saiyajin. Sin embargo, era más exacto decir que el deseo que hizo creó variante Saiyajin. Aunque ahora era una Saiyajin, todavía era una Tech-Tech-Alien en su código genético base. Sin embargo, parecía mayormente humana, casi tan alta como el hermano pequeño de Vegeta y bien proporcionada. Vegeta se tomó el tiempo para reencontrarse con su familia y les permitió entrenar en los campos de entrenamiento eternos. Allí pasó años poniéndose al día con su hermano y su cuñada. También presentó a su hijo, que tenía la piel de color rosa grisáceo pálido, cabello negro y ojos plateados. Gaba era su nombre, y era fuerte. Bulma y Gura llegaron a conocerse bien. Hablaron de muchas cosas relacionadas con la tecnología, eligiendo las mentes de los demás y sorprendiéndose constantemente por su inteligencia. Después de entrenar con Tarble y su familia, llevó sus niveles de poder a 150 millones antes de desbloquear sus potenciales, elevando sus niveles de poder alrededor de 1, 1 a 1, 5 mil millones. Vegeta se aseguró de que todos dominaran SS1 antes de informarles sobre los niveles más altos y cómo alcanzarlos. En total, pasaron alrededor de 2,5 años dentro de Timmel's Training Grounds. Cuando Vegeta y Tarble salieron, se encontraron con sus padres. Gardna y Vegeta Sr. abrazaron a su hijo y a los nuevos miembros de la familia. Tarble fue bienvenido a casa y sorprendido por el afecto de sus padres, pero después de escuchar cómo Vegeta los resucitó, pensó que tenía sentido que pasarán por ese cambio. Mientras hablaban de las aventuras de Tarble, el hermano pequeño soltó el hecho de que todavía no había realizado una ceremonia para casarse con Gure. Una vez que Bulma escuchó esto, exigió que celebrarán una boda. Gure, después de escuchar cómo era una ceremonia de matrimonio humano, le dio a Tarble una mirada de cachorro que lo hizo ceder más rápido que una bolsa mojada. Fue una celebración preciosa. Se reunieron en la tierra y les presentaron al resto de Z-Fighters y celebraron una gran ceremonia en un campo abierto. Goku quería pelear con él, pero las mujeres del grupo se unieron a ellas, diciéndole que se las arreglara, y no era el momento adecuado para pedir tal cosa. La fiesta posterior a la boda también fue bastante buena. Comieron, bailaron y se mezclaron con otros Saiyajin y humanos. Mientras comían, Vegeta notó que Hércules y Videl caminaban a lo lejos. Se habían unido al Kamedojo antes después de que Bulma realizara un torneo entre los más débiles de los Z-Fighters. Una vez que el mundo vio cuán poderosos eran algunos Saiyajin y humanos, se apresuraron a convertirse en miembros. Vegeta lanzó su sentido sobre la pareja de padre e hija y casi escupe su vino cuando sintió sus niveles de poder. Bueno, parece que algo bueno salió de mi interferencia, pensó Vegeta mientras miraba a Videl tratando de llamar la atención de Gohan. Aunque Videl solo tenía 8 años, la misma edad que Gohan, tenía un nivel de poder de 280.000. Videl era realmente un prodigio. Sería aún más fuerte si pusiera más tensión en su cuerpo. Sin embargo, era malo para su salud y no tan bueno para el crecimiento de los niños. Por eso se recomienda que esperen a que su cuerpo madure antes de volverse locos con el entrenamiento por gravedad. A Hércules parecía faltarle mucho más que a su hija, ya que su nivel de poder era de solo 28.000. Pero, al menos era más fuerte que su canon self. Probablemente vacilando en su entrenamiento. Vegeta pensó cuando vio a Videl sacando algo de detrás de su espalda. Videl sostuvo una caja cubierta con una tela negra, y estaba tartamudeando con la cara roja mientras trataba de decir, Yo, M. M. Hice esto para ti. Gohan sonrió y abrió el regalo, era una lonchera especialmente hecha, abrió la tapa y vio un pequeño festín de carne, huevos y vegetales, Gohan sonrió y comenzó a comer. Mirándolo con una mirada ansiosa, Videl esperó su juicio sobre su regalo. Esto es increíble. Gohan gritó con una pura sonrisa en su rostro. Videl se sonrojó aún más antes de sonreír y pensar. Debería haberle puesto el corazón. Gohan comenzó a masticar más rápido, cuando Goten y Trunks aparecieron repentinamente a su alrededor y comenzaron a correr alrededor de los dos mientras los molestaban cantando. Videl y Gohan sentados en un árbol. Vegetta se golpeó la frente mientras observaba las acciones infantiles de Goten y Trunks. Sin embargo, eso rápidamente se convirtió en una risa cuando Raunch les tiró de las orejas y regañó a los chicos antes de hacer que se disculparan con Videl. Mirando a su recién nacida, Bra, y sonrió. Ella nació con un enorme nivel de poder de 30,000, por lo que esperaba que fuera una potencia futura que se manejara como una verdadera artista marcial. ¿Quién es mi pequeño genio? Eres una princesa, Vegetta sonrió y jugó con Bra, dejándola agarrar sus dedos mientras él tocaba sus mejillas con afecto. Bulma sonrió antes de besarlo en la mejilla. Los dos continúan charlando mientras Goku y Raditz estaban en medio de un concurso de comida. Nappa estaba coqueteando con una de las mujeres humanas que se inscribieron en el turtledojo y tomando lecciones del maestro Rossi sobre cómo acercarse a ellas. Sus compañeros Saiyajin intentaron muchas veces que se estableciera, pero Nappa prefería la vida de soltero. Tarly y su esposa estaban bailando en la pista y disfrutando de su tiempo juntos. Bardock y Hine estaban hablando con Vegetta Señor y Garnia. Parecía que ambos se hicieron buenos amigos después de enterarse de que Vegetta consideraba a Goku como su rival. Kiki y el resto de las esposas finalmente comenzaron a beber juntas y a cotillar sobre sus maridos. Se intercambiaron regalos, Tarly obtuvo una cámara de gravedad portátil de Vegetta y una nave espacial de Bulma. La familia de Goku les dio frijoles Senfu, Krillin les consiguió una licuadora, Piccolo les dio ropa nueva con peso y el resto les dio varios regalos que uno recibiría en una boda. Después de que la fiesta llegó a su fin, Vegetta continuó yendo y viniendo entre entrenar y pasar tiempo con su familia, y como por arte de magia, el último año pasó sin previo aviso. Unos meses antes de la llegada de los androides, casi todos los Saiyajin habían dominado el Super Saiyan 2. Solo un puñado de ellos seguía trabajando para dominar el Super Saiyan 3, siendo Gohan el más cercano a dominarlo. Bardock logró llegar a Super Saiyan 4 y Primal Super Saiyan antes que nadie, impresionando a Vegetta una vez más. Goku y Bardock se salvaron durante varios días e incluso estaban haciendo un buen progreso para dominar Primal Super Saiyan. Gracias a la existencia del Super Saiyan Core en las fuerzas de la Patrulla Galáctica, una paz que se había perdido durante mucho tiempo en la Vía Láctea comenzó a mostrar signos de recuperación. Vegetta estaba jugando con la semilla del árbol del poder. Estaba reflexionando sobre si debería plantarlo en Salada. De todos los planetas del universo, el factor de regeneración de Salada le dio las mejores posibilidades de crecer sin matar al planeta y a todos en él. Tampoco podía decidir si esto podría considerarse una forma descuidada de aumentar el poder de uno. Después de todo, en esencia no era más que un suplemento. Vegetta no quería que los Saiyajin se volvieran obedientes y perezosos en su entrenamiento. Vegetta suspiró cuando decidió usar las esferas del dragón de Salada para crear un mundo de bolsillo que apoyaría el crecimiento del árbol del poder al máximo. Junto con algunas defensas para proteger el árbol, también lo configuró para que el tiempo pasara mucho más rápido, alrededor de 100 mil millones de veces más rápido. Un solo segundo aquí era 3100 años dentro del espacio de bolsillo. Pocket World solo podía ser abierto por la familia real, y tenían que saber la contraseña para abrirlo. Decidió que cada 7 años realizaría un torneo para otorgar una sola fruta al ganador. El segundo lugar podría obtener su potencial oculto desbloqueado por Dende. Mientras que el tercer lugar obtendría un premio en efectivo de una gran suma. Vegetta observó como aparecía una pequeña cuenta verde en su mano, que contenía un mundo enorme en su interior que solo existía para hacer crecer el árbol del poder. Luego centró el mundo de bolsillo en torno al estadio de torneos más grande que existía en Salada. Volando hacia el palco de espectadores del rey, Vegetta colocó la cuenta en la parte superior de la decoración del trono del rey antes de gritar. ¡Ábrete sésamo! En respuesta, un portal azul brillante apareció frente a él, revelando un mundo entero sobre sí mismo. Mirando a través de todo lo que podía ver, era un mar interminable de llanuras verdes y cielos azules, innumerables ríos corrían por la superficie del mundo y al inspeccionar, Vegetta descubrió que el agua era en realidad de un tipo de dios agua. Arrojando la semilla dentro, vio como las raíces rápidamente comenzaban a extenderse hasta el infinito. Debido a la diferencia horaria entre los reinos, Vegetta sintió que estaba viendo todo avanzar rápidamente. La diferencia horaria no solo ayudó a que el árbol creciera más rápido, sino que también mantendría a las personas fuera de él, después de todo, si intentaban atravesar el portal, pasarían 3100 años para cualquier parte de su cuerpo que estuviera del otro lado mientras el de aquí sería el mismo. Tampoco era como la cámara del tiempo. Cuando la puerta de la cámara del tiempo estaba abierta, los dos flujos de tiempo se conectan. Vegetta preparó la entrada para que el tiempo corriera a su propio ritmo en todo momento, actuando como un arma contra los que entraron ya que su tiempo todavía estaba conectado con el exterior. Arrancando una ramita de un árbol cercano, Vegetta la metió a través del portal y observó como el lado por el que entraba se descomponía en solo 3 segundos. Si se tratara de una persona, cualquier parte del cuerpo que pasara se convertiría en cenizas en 1 o 2 segundos. La mejor manera de recuperar la fruta era teletransportarse adentro con su hechizo zumo o usar una máquina que pudiera resistir la prueba del tiempo. También podían teletransportarse si tenían la tecnología lo suficientemente buena o se movían tan rápido como la luz. Asintiendo con la cabeza y orgulloso de su logro, Vegetta se puso de pie y dijo, cosecha CSM. Haciendo que el portal se cierre. Luego volvió a entrenar e hizo todo lo posible para sentir a Dioski durante los próximos 3 meses. En lo profundo de la inmensidad del espacio y el tiempo, un hombre de piel púrpura que vestía una capa estaba parado frente a la última cápsula de regeneración del Toh. En el interior, no era otro que el Frost Demon Kohler. El mundo en el que se encontraban no existía en el espacio regular, sino más bien en el espacio entre el reino de los mortales y los demonios. Completamente oculto a los ojos de los Kais y los dioses, cierto ser misterioso se sentía como en casa. He conseguido un juguete tan divertido. El hombre púrpura se rió mientras miraba a Kohler como si fuera una especie de premio. Ahora, ¿qué haré con Cell y los androides? Tal vez podría ayudar un poco al Dr. Jero. Jejeje. Esto es muy divertido, nuestro juego va a ser muy divertido. El hombre de piel morada sostuvo un extraño chip en su mano. Si Vegeta estuviera allí, lo reconocería como el chip AI Bigget. Excepto que el chip en su mano no funcionaba mal. Estaba en perfectas condiciones, funcionando. Dun dun dun. En la línea de tiempo del futuro alternativo, Trunks estaba duermiendo en su casa, disfrutando de la paz que le brindó su visita al pasado. Mientras roncaba, las alarmas se activaron dentro de Capsule Corp, haciendo estallar la burbuja de la nariz y despertándolo. Trunks instantáneamente se dio cuenta de que alguien irrumpió y corrió hacia donde estaban Bulma y Vegeta. Al verlos hablar con expresión de frustración en sus rostros, Trunks anduvo con cuidado cuando los escuchó decir. Alguien robó la máquina del tiempo. Trunks frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Qué pasó? Bulma se giró hacia su hijo y suspiró. Alguien irrumpió en el laboratorio y robó la máquina del tiempo. Trunks comenzó a preocuparse. ¿Qué mostraron las cámaras? Nada, se rompieron con una roca, respondió Bulma mientras lanzaba las piedras en cuestión. Te dije que mejoraras la seguridad, se burló Vegeta. ¿No pudiste sentirlos? Bulma le gruñó a Vegeta. No, el único que sentí fue, Vegeta miró a Trunks y negó con la cabeza antes de continuar, debo haber estado demasiado cansado. Por un momento, sentí que había dos Trunks. Trunks levantó una ceja y dijo. Sí, debes haber estado cansado. Luego caminó hacia las cámaras y recogió la roca que Bulma arrojó. Mamá, dime que puedes construir otra. Bulma asintió con la cabeza, guardé las coordenadas en mi computadora, me pondré a trabajar en una nueva máquina del tiempo, pero no estará lista en más de un mes. Trunks agarró su puño, tengo un mal presentimiento sobre esto. De vuelta en la línea de tiempo principal, la persona que robó la máquina del tiempo terminó en el laboratorio del DR.Jero. Deben estar aquí. El humanoide monstruoso con manchas verdes se encontraba en la base de la cueva montañosa. El andriot se acercó y estaba a punto de entrar al laboratorio de Jero cuando Cell sintió una mano en su hombro, te estaba esperando. Cell se dio la vuelta pero todo lo que vio fue negro. Sin siquiera poder oponer resistencia, Cell quedó inconsciente. El hombre de piel morada se echó a reír mientras echaba a Cell de primer curso sobre sus hombros y hablaba con un tono alegre. Tengo otro juguete. Abriendo las puertas del laboratorio, llevó a Cell al interior del laboratorio y se reunió con el DR.Jero. Oh, eres tú otra vez, dijo el DR.Jero dándole la espalda al hombre de piel púrpura y continuando con su proyecto actual. ¿En qué estás trabajando, doctor? Dijo el hombre de piel morada con una sonrisa mientras miraba los planos del proyecto cero. El DR.Jero se dio la vuelta y vio a Cell con forma de insecto gigante y frunció el ceño. Raro, ¿cómo conseguiste el prototipo anterior de Cell? Pensé que había desechado ese embrión, dijo el DR.Jero luciendo extremadamente interesado. No importa eso. ¿Cómo ha funcionado la IADGT? Preguntó el hombre de piel púrpura, caminando más cerca del keyboard. Jero gruñó. Ha funcionado de maravilla, he podido avanzar a pasos agigantados en mi investigación. En este momento, comencé desde cero. Mi nuevo diseño es Zero Project, el ultimate Android Warrior. Jero se quedó mirando el androide que estaba construyendo. Tenía la forma de un joven que tenía el pelo largo y rojo y un cuerpo que se parecía a Broly en forma base. Llevaba una camiseta sin mangas negra con cuello alto, un par de jeans holgados y botas de combate. Zero será mi androide más fuerte hasta el momento. En cuanto a los proyectos en los que me has hecho trabajar, Super 17 y Super 18 aún no están listos. Super 13 si lo está, afirmó Jero antes de caminar hacia una cápsula grande. El hombre púrpura sonrió y dijo. Me refería a tu nuevo cuerpo, no a los androides. Pero, gracias por informarme sobre la finalización de Super 13. Jero gruñó. Número 1 tampoco está listo todavía. Me llevará otros dos años completarlo. Luego, Jero presionó un botón en el pod de Super 13, convirtiéndolo en una cápsula de no antes de entregárselo. Aquí tómalo, como acordamos. Tomando la cápsula, el hombre de piel púrpura se dio la vuelta y dijo. Volveré de visita. Después de teletransportarse, el hombre de piel púrpura reapareció dentro de su escondite en el espacio entre espacios. Luego colocó a Zell en el suelo y colocó su dedo en la superficie de la cabeza de Zell. Después de inyectar un extraño tipo de ki en el cuerpo de Zell, el hombre púrpura lo despertó y le dijo. ¿A quién sigues? Tú, maestro. Zell respondió con una simple expresión. Bien. Ahora absorbe este androide. El hombre de piel morada abrió la cápsula de Super 13. Zell rápidamente abrió el extremo de su cola y absorbió a Super 13. Gracias a las modificaciones solicitadas por el hombre púrpura a Super 13, era compatible para ser absorbido por Zell y era varias veces más fuerte que sus diseños originales. El cuerpo de Zell rápidamente comenzó a transformarse en su forma final y perfecta. Una explosión de energía poderosa que fue docenas de veces más fuerte que su poder original en la línea de tiempo real. El nivel de poder de Zell era de aproximadamente 800 mil millones. Se rió a carcajadas cuando dijo. Estoy completo. Perfect Zell por fin. El hombre de piel púrpura aplaudió. Ahora todo lo que tienes que hacer es entrenar a mi otro juguete. Kolera apareció a su lado e hizo una reverencia. Maestro, ¿es este mi oponente? El hombre de piel púrpura se rió y dijo. Sí, entrenará contigo hasta que llegue el momento de vengarse de los Saiyajin que desprecias. Kolera sintió con la cabeza mientras agarraba su puño. Solo espera, monjes asquerosos perecerán en mi mano, y puedo liberarme a esta ridícula servidumbre. Kolera se transformó en su estado dorado cuando Zell se volvió hacia él e inclinó la cabeza. Una forma dorada. ¿Puede mi genética Frost demon hacer esto también? Zell y Kolera comenzaron a enfrentarse. El hombre de piel púrpura observaba desde la distancia y comenzó a flotar sobre ellos mientras observaba cuidadosamente su pelea como una especie de fanático obsesionado. Voy a obtener tanta energía de esto. ¿Por qué no pensé en esto antes? Un torneo de vida o muerte. Esos muchachos no podrán resistirse, se rió entre dientes el hombre de piel púrpura. Tres días antes del comienzo de la invasión de Android, el Dr. Jero abrió las cápsulas para Super 17 y Super 18. Los dos androides abrieron los ojos y se sentaron. Buenos días Dr. Jero, dijo 17 con una sonrisa falsa en su rostro. 18 hizo lo mismo con el acto, ¿para qué nos han activado esta vez? No pude evitar notar que pareces mucho más joven y más fuerte que antes, Dr. Jero, dijo 17 con un tono inexpresivo. Jero gruñó, sacó un control remoto y dijo. Por supuesto que este es mi nuevo cuerpo, en cuanto a lo que te he despertado, solo quédate ahí. Luego comenzó a caminar hacia Android 0, abriendo la escotilla de la cápsula, Jero comenzó a explicar. ¿Sabían que ustedes dos no son realmente androides? Los dedos de 17 comenzaron a picar. Estaba apuntando al control remoto cuando Jero continuó hablando sobre su pasado. Cuando estaba buscando a alguien para probar la síntesis de los metales bioorgánicos, los métodos de aumento de genes y los reactores que había hecho, me encontré con un orfanato cerca. El templo de Orión. Jero se dio la vuelta para mirarlos. Sus nombres eran Lápiz y Lázuli, dos huérfanos delincuentes que nadie extrañaría. Eran sujetos de prueba perfectos y, como beneficio adicional, sus físicos cumplían con todos los parámetros para convertirse en sujetos principales para mis experimentos. Era casi como si los cielos me estuvieran diciendo que tuviera éxito. El Dr. Jero luego suspiró. Miró a los dos Keyborgs con una mirada mortal y dijo. Desafortunadamente, ustedes dos no pudieron ser controlados. Culpo a la parte humana de ustedes que nunca pude borrar por completo. Incluso esta última actualización no pudo sofocar su resistencia a ese repugnante espíritu humano. El Dr. Jero levantó la mano y agitó el controlador en su rostro, podría acabar con los dos ahora mismo. 17 hizo su movimiento. Con una rápida explosión de Key, destruyó el control remoto y cargó contra el Dr. Jero. 17 luego retiró su mano, listo para golpear para matar, cuando de repente, el Dr. Jero agarró su mano. ¿Creíste que necesitaba el control remoto para matarte? Dr. Jero dijo mientras aplastaba el brazo de 17. Jero comenzó a aplicar algo de su fuerza sobre el cuerpo de 17, obligándolo a caer al suelo, arrodillándose sobre sus rodillas. 17 trató de forcejear cuando gritó. 18, no, Lazuli, corre. Lápiz activó su secuencia de autodestrucción, lo que provocó que el Dr. Jero gritara preocupado. ¿Qué diablos estás haciendo? Estaba a punto de matar a Lápiz cuando Lazuli levantó la mano hacia cero y gritó. Retrocede o mataré a tu nueva creación. Jero sonrió y arrojó a Lápiz directamente sobre Android Zero. Mientras caía hacia adelante, Lápiz levantó la mano y disparó una ráfaga de ki a la pared de la caverna. Toda el área se llenó de humo cuando 17 aterrizó en el cuerpo de Android Zero. Lazuli sabía que su hermano había hecho esto para que ella escapara. Se mordió el labio y se obligó a irse. Huyendo tan rápido como pudo, Lazuli salió volando de la cueva y juró venganza antes de desaparecer en el oscuro horizonte de los cielos estrellados. El cuerpo de Lápiz comenzó a hundirse en la carne de Android Zero, de forma similar a como Android 13 había absorbido las partes de Android 14 y 15. Maldita sea, se escapó. Android Zero, captúrala de inmediato y absorbe la. Ordenó Jero, casi tirando de su cabello. Después de absorber 17, Android Zero, que se parecía a Android 16, comenzó a cambiar ligeramente de apariencia. Su barbilla hendida desapareció, su cabello se hizo más largo hasta llegar a la parte inferior de su espalda manteniendo la longitud de la cresta. La estructura facial de Android se volvió más hermosa. Pareciendo un poco a 17, y por último, sus músculos se adelgazaron un poco, pero su altura permaneció igual. Cuando Android Zero abrió los ojos, el Android de cabello naranja se sentó y dijo un simple confirmación de orden. Antes de que comenzara a perseguir al Kiborg fugitivo, la Azul y volaba sobre el océano lo más rápido que podía. Sin embargo, no importa qué tan rápido pudiera moverse, nunca sería lo suficientemente rápido. Android Zero ya la había bloqueado en un borrón de velocidad inimaginable, sorprendiendo y asustando a la Azul y mientras abría los ojos y temblaba. El Kiborg rubio gruñó antes de gritar. ¿Cómo me rastreaste? Mientras retrocedía lentamente, los ojos de la Azul y se movieron rápidamente, buscando algo, algún lugar donde esconderse. Seguí el camino de tu estampido sónico y corté tu trayectoria usando un algoritmo simple, respondió Android Zero. ¿Qué le hiciste a mi hermano? La Azul y preguntó mientras buscaba una oportunidad de escapar. Lo absorbí. Android Zero dijo claramente. La Azul y sintió como cuchillas de afeitar le estaban cortando el corazón. Ella comenzó a llorar y gritó. Devuélvemelo. Mientras encendía una explosión de ki. Android Zero parecía curioso por su reacción emocional y dijo. No deseo hacer esto, preferiría no existir en absoluto si mi propósito es matar. Sin embargo, tengo mis órdenes. Android Zero apareció frente a ella y colocó su mano en su abdomen, la Azul y sintió que su cuerpo se debilitaba a sentir que tanto la bomba como el reactor de energía infinita fueron extraídos de su cuerpo. La apariencia de Android Zero cambió una vez más, se volvió aún más guapo y sus músculos se volvieron más pronunciados y definidos. No necesito el resto de las partes, solo me interesa el Infinity Reactor único que ha pasado los últimos 20 años creciendo en tu cuerpo orgánico. Entonces, al menos, puedo devolverte el cuerpo de tu hermano. Android Zero envió un lápiz impotente de su cuerpo y observó como los dos caían al océano. Zero observó como los dos Keyworks se hundían y se dejaban llevar por las olas. Dándoles la espalda, suspiró antes de volar de regreso al laboratorio. Horas después. En la playa de Kame House, el sol apenas comenzaba a salir. Pintando un hermoso toque de colores en la superficie del océano. Se podía ver a un humano calvo que vestía un Kamejin naranja bostezando mientras se estiraba y caminaba afuera. Krillin fue el primero en despertar e inmediatamente inició su rutina de entrenamiento. Se movió hacia el océano y comenzó a encenderse, el cielo tembló mientras el nivel de poder de Krillin de 2.000 millones continuaba disparando hacia el cielo. Aunque su potencia de bajo no era tan buena como la de Goku Vegeta, el monje calvo se había ganado con creces el título de humano más fuerte. Recientemente, Krillin había estado trabajando para alterar el Kaioken. Tomó las enseñanzas budistas del estado mental Zen y creó una técnica completamente nueva que le permitió controlar mejor los intensos niveles de estrés en el cuerpo. En lugar de usar Red Dough, Key intenso o hiperactivo para mejorar la fuerza del Key de 1, Krillin usó Blue Sei. Energía tranquila y serena. Seiki era algo que solo los monjes Shaolin más talentosos podían aprovechar, y Krillin tuvo que regresar a Orión y buscar la guía de su antiguo maestro. Le tomó siete meses combinar las enseñanzas con Kaioken. Krillin continuó encendiéndose mientras gritaba. Kaiocenken times 50. Su ki de color blanco se convirtió en un color naranja en lugar del color rojo carmesí del aura de Kaioken. Su nivel de poder se disparó rápidamente a 100.000 millones. Mientras que el aura de su ki comenzó a hacer que el océano se retorciera y agitara, haciendo que aparecieran docenas de remolinos y olas, Krillin continuó manteniendo la técnica. Dentro de su mente, estaba imaginando el mar rojo llameante de energía producido al usar el Kiaoken equilibrándose a lo largo de una fina corriente de ki blanco. En el otro lado estaba el océano de color azul, que se precipitaba lentamente contra el ki que lo separaba. Desde la distancia, parecía Yin Yang azul y rojo, luchando para destruir el ki blanco que lo separaba y lo rodeaba. Krillin respiró con facilidad mientras realizaba una serie de katas. Dejó escapar una ráfaga de puñetazos y patadas de varias artes marciales. Un poco de karate, muay thai, boxeo, luego siguió con su entrenamiento shaolin, imitando las posturas de los animales del zodíaco. Bien, puedo sostener esto sin quemar resistencia. Ahora, intentemos convertirlo en un super saiyan dominado, Krillin respirando antes de encender un time 75 kai ozenken. La imagen del Jin Yang giró y se hizo más fuerte a medida que las energías subían lentamente hasta 75 veces. Las llamas y las aguas amenazaron con destruir el control de Krillin, pero éste logró calmarse y meditar por unos momentos. No es bueno. Me tomaría un minuto controlar es 10. Sin embargo, Krillin golpeó repentinamente y sacudió las olas frente a él. Todavía puedo pelear, anunció Krillin mientras lanzaba una docena de puñetazos y patadas. Cayo zenken times 100. El cuerpo de Krillin comenzó a crujir como tierra seca. La sangre se filtraba de las lágrimas en sus músculos y el aura de color naranja que lo rodeaba comenzó a adquirir un poco de tinte rojo. Estoy perdiendo el equilibrio otra vez. Krillin suspiró mientras imaginaba las energías azul y roja chocando dentro de él. Krillin sabía que estaba empezando a perder el control, pero continuó enfocándose en controlar su estado mental a través del método de respiración zen y ejercicios mentales. El monje trató de estabilizar su ki pero no le estaba yendo demasiado bien en ese momento. Su nivel de poder se disparó a 200.000 millones, pero su aura fluctuaba constantemente fuera de su control. Usando el estado de zen, la mente de Krillin se quedó quieta. Como un bote en las olas embravecidas de un océano, las enseñanzas budistas de Krillin le permitieron aferrarse al cayo zenken mucho más tiempo de lo que cualquier otro ser humano podría intentar. Le tomó años comprender el estado del zen. Incluso ahora, no comprende completamente su poder, pero no podía negar los usos que proporcionaba. Krillin tenía curiosidad por saber si alguna de sus otras enseñanzas budistas podría mejorar su arte marcial. Sin embargo, tuvo que concentrarse en alcanzar a Goku. Krillin se negó a permitir que alguna forma de Super Saiyan fuera el final de su rivalidad. Fin del capítulo océntano образ 在 sm